Recientemente un juez de la ciudad de Miami emitió un fallo que podría beneficiar a miles de inmigrantes en Estados Unidos y la abogada Jessica Domínguez se une ahora en vivo desde Los Ángeles para aclararnos los detalles de este tema. Bienvenida, licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Licenciada, ¿en qué consiste ese fallo y a quiénes podría beneficiar? El juez Timothy Cole decidió que toda aquella persona que trata de ingresar a los Estados Unidos y es puesta en libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional, técnicamente está recibiendo un permiso para ingresar al país legalmente bajo la ley de parole, aunque no reciba la tarjeta I-94. Esta decisión afecta a las cinco personas que tomaron parte de este caso. Sin embargo, si la interpretación de la ley por parte de este juez es determinada como válida por la Junta de Apelaciones, los diferentes tribunales de apelaciones o inclusive bajo la nueva administración, tiene el potencial de afectar positivamente a miles de familias inmigrantes, como por ejemplo a las personas cubanas que debido al fin de pies secos, pies mojados desde el 2017, ya no están recibiendo esta tarjeta I-94, ellos podrían registrar una solicitud para la residencia permanente legal bajo la ley del ajuste cubano siempre y cuando vivan aquí más de un año y un día. Pero también beneficiaría a otras personas de otros países si pasaron por las mismas circunstancias, fueron puestos en libertad y tienen un familiar inmediato, como por ejemplo un cónyuge ciudadano estadounidense, un hijo mayor de 21 años que es ciudadano estadounidense, y podrían también solicitar la residencia aquí en los Estados Unidos. Así que estaremos pendientes, abogada, para ver si este fallo tiene ese efecto dominó en otros casos. Otra pregunta, abogada, ¿qué puede hacer una persona que perdió su cita con un juez de inmigración por estar contagiada con el COVID-19? Registrar evidencia con sus abogados lo más pronto posible, ya que la ley permite que se registre una moción de reapertura basados en razones excepcionales. Y, Pamela, el mejor consejo que le puedo dar a muchas personas, hemos escuchado de muchas familias que por el virus no han podido acudir a sus diferentes citas, que comuniquen esta información a sus abogados, porque sus abogados van a registrar mociones para continuar sus casos, y tener el virus definitivamente es una razón válida que los jueces están usando para aprobar las mociones para continuar los casos, en lugar de tener que ordenar una deportación en ausencia. Hay que tener mucha paciencia, especialmente en esos tiempos de pandemia. Muchas gracias, abogada.